Bueno pues, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a Impacto a 2 o más. Hoy retomamos nuestra serie de tutoriales rápidos sobre conceptos de la nueva edición de Kill Team 2. En este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se utiliza la línea de visión, y hablaremos también de la escenografía y de cómo modifica estas reglas. Si habéis jugado a Kill Team 1, os recomendamos encarecidamente que olvidéis todo lo que sabéis. Toca empezar de cero, porque este conjunto de reglas ha cambiado completamente, y el manual usa algunas de las mismas palabras que solían significar cosas diferentes en la anterior edición. ¿Hechas ya las presentaciones? ¡Comencemos! Para entrar en materia, vamos a analizar algunos conceptos clave que más adelante explicaremos en profundidad. La cobertura es cuando un operativo se beneficia directamente de un elemento de escenografía, estando a menos de una pulgada o un triángulo de distancia. Esta escenografía no permite al atacante ver a su objetivo por completo y proporciona una ventaja defensiva. El oscurecimiento ocurre cuando un operativo objetivo está detrás de un elemento de escenografía pesada, es decir, un muro ancho, un edificio, un container... El atacante no puede verle por completo y está a más de dos pulgadas o un círculo de distancia. Un operativo oscurecido no puede ser seleccionado como un objetivo válido. Entendemos como objetivo no válido cuando a pesar de haber línea de visión, el objetivo reúne ciertas condiciones que iremos explicando y que hacen que no sea posible seleccionarlo como un blanco de nuestros ataques. En Quilting 2 la línea de visión se divide en dos componentes, la visibilidad, medible con una línea de visibilidad, y las líneas de cobertura. Será necesario entender ambos conceptos para determinar si como atacante podremos disparar o como si objetivo seremos un blanco válido o no. Cuando hablamos de visibilidad nos referimos a la comprobación visual directa de si nuestro operativo puede ver efectivamente al objetivo. Para ello necesitamos trazar una línea de visibilidad imaginaria de un milímetro de ancho desde la cabeza de nuestro operativo hasta cualquier parte del cuerpo del objetivo. Vamos, lo suficiente para que valga la pena poder apuntar. Hay que tener en cuenta que esta visibilidad no es recíproca. Es decir, al medirse desde la cabeza del atacante a cualquier parte del objetivo salvo la peana, es posible que nosotros podamos tener línea de visión desde la cabeza de nuestro operativo a una extremidad del enemigo, pero nuestro enemigo no sea capaz de devolvernos el disparo desde su posición porque su cabeza esté detrás de la pieza de cobertura. Por lo tanto, y como avanzamos ya, en Quilting 2 el posicionamiento de los operativos es clave. Las líneas de cobertura representan el área de disparo en el que el atacante puede disparar. Este área es básicamente un cono desde cualquier punto de la peana del atacante que abarque la totalidad de la peana del objetivo, tal como podemos ver en la imagen. Si en cualquier punto de la longitud del cono hay un elemento de escenografía que se interponga, estas líneas de cobertura se ven interrumpidas, por lo que dependiendo del resto de condiciones de orden y posicionamiento de las miniaturas tendremos una serie de situaciones diferentes que analizaremos posteriormente. Para terminar de clarificar cómo medir estos dos conceptos, se podría decir que la línea de visibilidad se mide en 3D desde la cabeza del atacante al cuerpo del objetivo y la línea de cobertura se mide en 2D sobre el suelo y tomando en cuenta las peanas de las miniaturas. Siguiendo desde el punto de vista del atacante, en el caso de que se encuentre a menos de una pulgada de una pieza de escenografía ligera o con visibilidad en una pesada, es decir, ventanas y huecos en las paredes, se considera que su línea de cobertura no se interrumpe y la pieza de escenografía pasa a ser completamente ignorada a efectos de apuntar a un objetivo. Como se puede ver, tenemos visibilidad del objetivo a través de una ventana que es considerada una escenografía pesada y dicha escenografía, al estar a menos de una pulgada, es ignorada a término de interrumpir la línea de cobertura. Habiendo entendido bien estos dos conceptos, pasaremos a ver qué es y cómo podemos determinar el oscurecimiento de un operativo. Para saber si un objetivo está oscurecido, primero debemos confirmar que efectivamente las líneas de cobertura se ven interrumpidas por una pieza de escenografía pesada y que el objetivo está a más de 2 pulgadas de la pieza. Este objetivo estaría oscurecido y no sería un blanco válido para el disparo, independientemente de la orden que tuviera, es decir, la orden de participación u ocultamiento. Si todavía no sabéis en qué consisten y cómo se utilizan las órdenes, os dejamos por aquí el tutorial sobre las órdenes. Esto es así porque se considera que si el enemigo está lejos, borroso y en parte tapado por un muro, el atacante tiene realmente mermada su capacidad de poder apuntar con efectividad y por ende el atacante no disparará. Por tanto, si el objetivo es visible pero está a más de 2 pulgadas de un elemento de escenografía pesado, no está en nuestra línea de visión. Por otro lado, el caso más especial al que nosotros hemos decidido llamar punto muerto ocurre cuando el objetivo está a más de 1 pulgada de la escenografía y a menos de 2. En este caso, independientemente de la orden que tenga, será un blanco válido para el disparo. Ojo con esto. A pesar de que el atacante tenga obstruidas sus líneas de cobertura, será más fácil para él apuntar libremente y por lo tanto el objetivo pierde tanto la posibilidad de oscurecimiento como de estar en cobertura, así como el beneficio de la orden de ocultamiento. Para aclarar todo lo que hemos visto hasta ahora, veamos diferentes ejemplos. Primero, considerando el posicionamiento del atacante, si está a menos de 1 pulgada o un triángulo de un elemento de escenografía, puede disparar ignorando dicho elemento. Ocurre lo mismo si nuestro operativo dispara desde una ventana o apertura de un elemento de escenografía pesada y siempre que esté a menos de 1 pulgada de distancia. Si el atacante está a menos de 2 pulgadas de un elemento de escenografía que normalmente proporcionaría cobertura a un objetivo, se considera un disparo a bocajarro y esta cobertura es ignorada, permitiendo también hacer blancos sobre objetivos con una orden de ocultamiento. Ahora, si el atacante está a más de 2 pulgadas, para saber si su objetivo que está detrás de una escenografía es un blanco válido o no, tenemos que medir la distancia de dicho objetivo respecto a esta escenografía. Si el objetivo está a menos de 1 pulgada de un elemento de escenografía o de un operativo aliado y tiene una orden de participación, es un blanco válido que se beneficia de la cobertura, mientras que si tiene una orden de ocultamiento, no es un blanco válido y no puede ser elegido como objetivo. Si el objetivo está a más de 1 pulgada y menos de 2, es un blanco válido independientemente del tipo de orden que tenga. Es lo que llamamos el punto muerto. Por último, si el objetivo está a más de 2 pulgadas de un elemento de escenografía pesado, se considera oscurecido y no es un blanco válido independientemente del tipo de orden, mientras que si está detrás de un elemento de escenografía ligero y a más de 2 pulgadas, no está oscurecido ni en cobertura y se le puede disparar. Para terminar de comprender la cobertura, si estamos dentro de una pulgada de distancia de un elemento de escenografía o de un operativo aliado y tenemos una orden de participación, podremos beneficiarnos de la cobertura, lo que implica que podremos asegurar un dado de salvación sin necesidad de lanzarlo. Es decir, que si el objetivo se encuentra en cobertura y como defensa lanzaría 3 dados, uno de ellos puede ser considerado como un éxito automático normal y por lo tanto lanzar únicamente 2 dados. Esto por supuesto es opcional, ya que nos encontraremos ocasiones en las que queramos lanzar los 3 dados buscando la posibilidad de salvaciones críticas, sobre todo si el atacante ha sacado varios 6s en su tirada. Bueno, si habéis conseguido llegar a este punto del vídeo y no os ha explotado la cabeza, ¡enhorabuena! Ahora sois expertos en lo relativo a las reglas de visión de Kill Team 2. Ahora vamos a revisar la escenografía y cómo afecta a estas reglas de visión. Ya hemos hablado de la escenografía pesada y de cómo provee cobertura y oscurecimiento. Por otro lado, la escenografía ligera provee cobertura pero no oscurecimiento. Ambos elementos permiten que un operativo con orden de ocultamiento no sea un objetivo válido si está a la distancia correcta. Pero si se trata de cobertura ligera y el atacante dispara desde una posición ventajosa, puede conseguir ignorar esa orden de ocultamiento. Un punto ventajoso es una pieza de escenografía elevada respecto a nuestro objetivo, de mínimo 2 pulgadas o un círculo de altura. Disparar desde un punto ventajoso nos permite ignorar la orden de oscurecimiento de un objetivo que esté beneficiándose de la cobertura por estar a menos de una pulgada de un elemento de escenografía ligera o de un aliado. Es importante destacar que si devolvemos el fuego y disparamos a un objetivo que ocupa una posición ventajosa, el suelo de la altura no le proporcionará cobertura. Dicha posición ventajosa deberá tener murallas o muros para beneficiarse de la cobertura o el oscurecimiento. Por supuesto, existen muchos elementos de escenografía adicionales que ofrecen más mecánicas de jugabilidad, que no afectan tanto a las reglas de visibilidad, pero sí son importantes para el desarrollo del juego. Para todo ello, os recomendamos echar un vistazo al vídeo que se curró John Sao de Kill Team Granada, en el que explica ampliamente los diferentes elementos de escenografía. Tened en cuenta que todas estas explicaciones están basadas en la interpretación y traducción directas del libro de reglas de Kill Team en inglés. Es posible que hayan algunas situaciones no contempladas o errores que sean posteriormente corregidos en las sucesivas notas de diseño por parte de Games Workshop. Bueno, pues ya hemos conseguido por fin llegar al final del vídeo. Con que practiquéis unas 100 o 200 veces lo tendréis interiorizado, no os preocupéis. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos si no lo estáis y no olvidéis dejarnos un comentario. ¡Hasta la próxima!